...Valencia, a la señorita Silvana Badillo. Mi nombre es Silvana Badillo, vengo de Valencia, Estado de Carabó, a participar en este festival por primera vez en Mérida, en este caso llego a que asistir. De verdad muy contenta de estar aquí para participar nuevamente, porque hay muchas personas, muchos compañeros de diferentes estados que quedamos aquí para dar lo mejor de sí y nos sentimos muy, muy, muy emocionados. Y bueno, es más que todo es una convivencia, el compartir, el conocernos, el ayudarnos unos a los otros, porque eso es lo más importante. Ya que venimos de una misma familia, lo importante es dar de todo corazón todo lo que sentimos en cada una de las canciones que vamos a interpretar en este festival. Ella nos trae una tonada que lleva por título El Arreo y así declaramos formalmente abierto con tu música este XIV Festival Nacional de la Voz Utesista. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!